Esta es una producción de Grupo Fórmula. Chávez, el país está yendo al comunismo. Por favor, más serenidad, ¿no? En todos los países hay expropiaciones, número uno. Y creo que tú traes un análisis al respecto, Álvaro, porque, oye, no sé en Twitter, bueno, es que en Twitter, lo que es en Twitter... Las alarmas. Dios mío, perdóname por seguir gente en Twitter. Gana el pánico de repente. Mira, la realidad es que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, y aquí lo vamos a analizar un poco desde la óptica de lo que le hace a la marca país una expropiación y cómo se atiende. Eso. Que creo que es lo relevante para los que estamos platicando eso y para los que lo estamos analizando. Lo que le pega mucho a Andrés Manuel López Obrador es que demasiadas veces dijo no voy a expropiar. Entonces, eso es parte del problema. Ahora, la... Bueno, también dijo que acababa con la corrupción, también dijo que íbamos a tener un sistema fabuloso de salud con Linsabi, que ya lo desaparecieron. Los gobernantes dicen muchas cosas. Prometen muchas cosas. Pero en este caso, hablando de imagen, en este caso en particular, pues es un asunto de que el pez por la boca muere. Ahora, la expropiación... Tiene mucha tranquilidad de decir no voy a expropiarse. Es una creciente amenaza para los inversores extranjeros que tienen consecuencias, por supuesto, en la reputación de un país como marca. En América Latina van varios gobiernos que han tomado medidas para aumentar los ingresos estatales, por supuesto, y controlar los recursos naturales. Y esos son los tres ejes que están haciendo que crezca la expropiación a nivel global. El cambio de energía, de energías fósiles a verdes o sustentables. Por otro lado, la reconfiguración de cadenas de suministro. Un buen ejemplo de esto es el insuring, justamente lo que pasó en las vías en México. Y, por supuesto, el populismo, que es diferente al nacionalismo. Estos tres ejes están haciendo que la expropiación sea cada vez más común. Y el populismo va avanzando en Europa, en Asia, en América Latina, en Estados Unidos. Tenemos casos en todos lados. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, recordemos, en términos de injerencia, pues puedes ver que detuvo las subastas de petróleo, otorgó mayor control de descubrimientos de petróleo en el país. Además, canceló permisos de importación de combustible a competidores. Es decir, sí se reduce la inversión en el sector privado. Y más que nada en el sector energético. En el sector energético, los tres ejes que te decía ahora. Por pronto, en el alimenticio. En el alimenticio, al revés, está viendo cómo importa. Claro, claro. Porque el plan de autosuficiencia alimenticia fracasó. Ahora, rápidamente, para no trabajar. ¿Cómo, si más nos ha costado cuánto el fraude? No, no, fue un fracaso. En Chile, Gabriel Boric prometió poner fin al modelo económico neoliberal y realizó reformas al sector minero. Y eso tenía que ver con crear una empresa estatal para la extracción de litio. De nuevo, los tres ejes que he comentado. Aumento de regalías pagadas para empresas extractivas. Y, pues, al final del día, mayor control estatal. Perú, el expresidente Pedro Castillo, que no es reconocido en ningún lugar del mundo más que aquí. Bueno, Nicaragua también lo reconoce. Y Venezuela. Y Venezuela. Prometió reescribir la constitución del país para atacar la desigualdad y, de algún modo, quería retener 70% de las ganancias generadas dentro del país y mantener o limitar la participación de inversores. ¿Qué es una cura? ¿Qué empresa va a invertir, extranjera va a invertir en Perú, si de cada 100 pesos de utilidad se quedan 70? No, 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 un problema. Y, por último, porque cuando yo hablo de estos temas, la gente me dice, ay, deberías de ver Europa. Pero no, Europa tiene unos casos notables. Al subirnos a los elevadores hablábamos de Barcelona. Exactamente. Barcelona tuvo una remodelación de la ciudad. Y la ciudad ejerció manolura. Se puso a expropiar terrenos que eran bodegas que ya nadie usaba y los dueños no querían invertir. Así te lo expropio. Y ahora es una historia de éxito. Y, pues, puedes ver el caso de Burgos en Francia, que obligaron a la limpieza de las fachadas porque la ciudad se veía muy sucia. Pero pensemos en un caso, me parece muy interesante, en términos de expropiación, que es Alemania. ¿En Alemania expropiado? Sí, en Alemania. Hugo Chávez. Un colectivo que se llama el Deutsche Bahn, y no voy a decir la última palabra, que empieza en 2021. Le dejo a mi hijo hablar en Alemania, ¿no? En 2021 recoge suficientes firmas en una suerte de referéndum público para obligar al gobierno de la ciudad a comprar viviendas porque la renta está muy alta. En 2021. O sea, expropiarlas. Sí, expropiarlas. Fue una mezcla entre compra y expropiación. Lo que sí te puedo decir es que es un caso interesante. Sí, pero no es para ser, o me vendes o te vendo. Bueno, lo que pasa es que la expropiación y después te indemnizo, ¿no? Que es exactamente lo que pasó. Aunque no era vinculante, se expropiaron más de 240 mil departamentos y se convirtieron en viviendas sociales. Con el objetivo solamente de disminuir el costo de renta. Y no sucedió. Los precios medios de alquiler para nuevos contratos crecieron 20% el año pasado, 27%, pasando de 10 euros a 13 euros prácticamente por metro cuadrado, que no es cifra menor. Ahí entra el viejo refrán o dicho axioma de que una decisión gubernamental a la hora de la hora nunca sabes cuáles van a ser sus consecuencias a mediano y a largo plazo. Exactamente. Y yo con lo que concluiría es esto. Las acciones de expropiación y control estatal tienen normalmente impactos negativos en términos de reputación para los países. Tardo o temprano te regresa. Y lo que es cierto es que no sabes necesariamente cómo te va a salir, como acabas de decir. Entonces, habrá que ser muy cuidadoso en qué casos se aplique y en qué no. Pero tenemos que irnos acostumbrando porque esto sucederá más. Como está pasando en Europa, seguirá sucediendo en América Latina. Pero una duda que yo tengo, y sobre todo regresando al punto que tú nos dijiste, Álvaro, de la reputación en la marca país. ¿No será que la forma en la que se hacen estas expropiaciones, es decir, que si se perciben de una manera discrecional o si se perciben que están apegadas a la ley, ¿eso haga que haya una afectación o no sobre la marca país? Yo creo que todas están hechas de acuerdo a la ley. Exacto. Yo leí la ley de expropiación hace unos días y las expropiaciones recientes, ahí está, todo. O sea, digamos que siempre están conforme a la ley, pero algunas se perciben más arbitrarias que otras, ¿no? Y que están cumpliendo otros interés. Es que todas son arbitrarias. Perdón, pero es que hay dos ejes, hay dos ejes en el cual los puedes evaluar. El cómo lo percibe la población y cómo lo perciben los inversores. La gran ironía es que el inversor, entre más dinero meta en un proyecto, por ejemplo, de gobierno, interés público, mayor es la correlación, hay varios estudios de eso, la mayor es la probabilidad de que te lo expropien, irónicamente, o sea, mayor probabilidad es de que lo pierdas. Y a veces hasta quieren que se los expropien. Sí, en una de esas. O sea, hay muchos casos de empresarios, por favor expropienme, una gran utilidad y háganse bolas. A ver, Ramsés. Yo creo que lo que debemos de ver desde el punto de vista de la parte de, por ejemplo, de Grupo México y todo lo que estamos viendo ahorita del ferrocarril y la parte del tren, es la expropiación tiene que tener un valor de cuánto es lo que vale tu activo y cuánto te deberían de pagar. Ahí está el punto de discusión desde el punto de vista de las inversiones. La ley lo marca muy claro. La ley hasta dice cuál institución va a hacer el avalúo a precios de mercado. Pero la pregunta es, es como cuando haces el avalúo de tu casa, depende quién te haga el avalúo o cuánto quieres que sea tu avalúo o cuánto te van a poner tu avalúo. Bueno, esa ya será bronca de Grupo México con el gobierno. Sí, los procesos de arbitraje también. Y también hay procesos de arbitraje, que no es de que no más... Sí, no es así. O sea, ahí hay un procedimiento. Hugo. Bueno, siempre y cuando también esto, estamos hablando de apropiaciones justas, apropiaciones injustas, pero esto es evidente que a medida de que ha crecido la población, sobre todo en zonas urbanas muy saturadas, es imposible hacer obras de bien común sin expropiar. Esto es un hecho. Claro. Porque simple y sencillamente vas a topar siempre con alguna propiedad privada y donde también va a haber una posición de tratar de sacar mucho mayor ventaja por este tipo de necesidad del bien común. Entonces, cuando dicen a veces, no, es que no llegaron a una cuerda y al final de cuentas se fue enojado el tipo y este, pues sí, nada más que quería a veces un sobreprecio. Para eso están los avalúos. Claro, mira, hace muchos años, a un jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya hace muchos años, cuando todavía gobernaba el PRI, le pregunté, oye, ¿por qué no amplían el periférico? En vez de tres carriles, como en Estados Unidos lo ves, ¿no? Que de tres se van a seis, ocho carriles. Su respuesta fue, no tenemos dinero para expropiar todo lo que tendríamos que expropiar. Por eso estamos hoy circunscritos a un periférico, a un viaductito, que no sirven para gran cosa, porque los coches ya no caben y no hay dinero para expropiar lo que deberían haber expropiado. A una carretera a México con la vaca. Que permitieron que hubiera mayor desarrollo inmobiliario, lo cual ya hace prohibitivo una expropiación. La carretera a México-Cuernavaca. La carretera a México-Cuernavaca, la carretera a México-Toluca, la carretera a México-Puebla, hay zonas en las que no puedes ampliar la carretera. Donde privar los intereses de los desarrolladores inmobiliarios que los de la sociedad. O la mala planeación, porque también hay que poner zonas... No, mira, la mala planeación... Nos hicieron el negocio y tuvieron muy buena planeación. Pero, en fin, el tema de la expropiación siempre va a ser un tema polémico. Va a ser un tema polémico aquí. Creo que el centro es... Cuando analizamos este artículo en la revista, era ver cuál iba a ser el impacto en imagen. Y, curiosamente, los medios internacionales no lo recogieron tanto como te imaginarías. Pero, el Wall Street Journal, que es Fox News, y son los Murdoch, que eso ya... El Wall Street Journal ya no es lo que fue... Sí lo recogieron algunos medios internacionales, pero no tuvo el peso que se esperaba que tuviera, especialmente si lo comparas con los memes y los tweets. Y vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.